¿Quién con valor y vigor salvará la nación? No todos invaden playas ni conducen tanques, pero tengo una idea para que todos luchen. Él luchará por lo justo con fuerza y pasión. Bonos de defensa y cada compra será una bala que llevará a nuestros valientes soldados. ¿Quién busca apoyo a favor de América? De costa a costa y cruzando América. En barras y estrellas trae un hombre cabal con un gran. ¡Corte! ¡Corte! ¡No miren a la cámara! Ganar la guerra y vencer la amenaza al fin. Y cada compra es una bala en el arma de un valiente soldado. ¿Quién la orteará al criminal que hoy va a luchar en Berlín? ¡Quién para la casa o el hijo de América! ¡Quién para todo el símbolo de América! ¡A las estrellas trae un hombre cabal con un gran! Todos sabemos que debemos ganar la guerra y no lo lograremos sin balas, vendas, tanques y tiendas. Con eso pueden contribuir. Cada bono que compre protegerá a un ser amado. Y armando a nuestros muchachos, los alemanes lo pensarán dos veces antes de atacarnos. ¡A las estrellas trae un hombre cabal con otro minus 100% de haters! ¡A las estrellas trae un hombre cabal con jegouffo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!